Mirka de Llanos, ay Mirka de Llanos que en verdad no sale de una para meterse a otra, que ya ayer un beso a la hermana, la hermana Jorjito que ayer estaba viendo su programa y ya sacó el peine del por qué anda tan lambiscona de Luis Miguel y de Paloma por un vestido querido público, miren nomás, ahí les da, ahí en España existe una diseñadora muy famosa donde toda la gente pues de mucho dinero se manda a hacer sus vestidos de boda con ella, ella se llama Rosa Clara, ella es muy prestigiosa, ella tiene un chorro de éxito allá en España y sus diseños llegan aquí a México porque están en las revistas más exclusivas de cosas para novia y para boda, y están muy padres los diseños, entonces resulta que hace tiempo Rosa Clara y Paloma Cueva sacaron una colección juntas de ropa y pues para que le regalen vestidos a Mirka de Llanos, por eso anda ahí de la miscona, incluso, miren nomás, este, como de repente, ahí vimos el mensaje, la evidencia de Paloma Cuevas, ahí está el vestido, fue este que fue en una entrega de los Music Awards, Latin Music Awards, creo que hace Telemundo, y vimos este vestidazo que trae Mirka que se ve preciosa, la verdad es que es muy guapa la mujer, y dice, Mirka de Llanos le pone la dedicatoria, y le dice, un súper honor para mi amiguita, tú eres un ícono de la moda y me encantó este precioso vestido, este, diseñado por ti, lo llevé con mucho cariño, abrazos a la distancia. Esto es lo que Mirka de Llanos le pone a Paloma Cuevas, porque les digo que habían hecho una colección juntas de moda, de ropa, y pues hicieron llegar a Mirka este vestido, y por eso tú crees, por unos vestidos, la mujer anda ahí de la miscona, porque a ver, lo que dice Mirka de Llanos es pura mentira. Ella asegura que Luis Miguel es súper buen papá, que es súper amoroso, que paga las manutenciones, que con Michelle siempre ha sido muy cercano, que adora a sus hijos, que bli bli bli, que puras mentiras, e incluso cuando ven el programa este de Mirka, cuando Aileen Mujica empieza a dar como su punto de vista, la cara de Mirka así, y dice, no, no, Aileen, no, o sea, a ver, Mirka, deja que Aileen de su punto de vista, ella también está ahí para comentar, no nada más tú, y creo que si vas a andar lavando imágenes, pues no está bien que se hacen un programa, este, de espectáculos, bueno, eso pienso yo, querido público, no sé qué piensen ustedes, pero bueno, como ven chicos, ahora resulta que por, obviamente, eh, ay, Dios mío, no, eso no lo vamos a enseñar, tuvo un mensaje que no lo podemos enseñar, pero bueno, yo no lo veo correcto, y creo que Mirka debe de aprender a respetar, y entender que el ser periodista no te hace, eh, no, no tienes que ganar lavando imágenes, eso pienso yo, la verdad, porque, mmm, pierdes que debilidad, Mirka, lleva una trayectoria, tiene mucho tiempo trabajando en este medio de, 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 de la televisión del periodismo, y pues no está padre que lo pierda nada más por quedar bien con alguien que sabemos que, a ver, lo que dice son puras mentiras, tanto de Luis Miguel como de Paloma, de los dos, ¿no? Eso digo yo, pero bueno, oigan, y qué creen, pleitazo, bueno. ¡Suscríbete!